¡Qué pasa comandantes! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy hablaremos del Admiral Schroeder. Este barco es el barco de esta campaña que ha finalizado y es un crucero pesado alemán que tiene una pintaza, tenía unas ganas de pillarlo y por fin lo tengo aquí y podré probarlo. ¡Madre mía! ¡Qué montón de antiaéreas y secundarias! Este barco claramente tiene un enfoque a secundarias, pero bueno, lo probaremos y a ver qué tal. Este barco es de Tier 9 en la versión para PC, pero aquí en el Legends es un Tier 8. Venga, vamos a configurarlo y así veremos de qué va todo esto. Venga, empezaremos por el comandante. Vamos a ver qué comandante le asignamos. Le damos ahí, vamos a filtrar para que nos salgan los de crucero y aquí tenemos los posibles para los cruceros alemanes. Normalmente uso Calvin Miller, me gusta mucho este comandante porque es muy equilibrado. Tiene buenas HE, buenas AP. Me gusta mucho cómo funciona. Podríamos poner también Reynard Schirr y me gusta mucho también este porque tiene el Will to Rebuild. Esto nos viene muy bien y es raro en los cruceros, pero recomiendan Gunther Lugens, que también es un comandante que me gusta mucho para los cruceros. Así que lo voy a poner. Os voy a enseñar la configuración para que veáis cómo lo pongo este. Vamos a darle ahí. Le damos y así os enseño cómo lo tengo. Joder. Ahí. Venga, pues la habilidad principal que tiene es el daño de AP. Y aquí, en la primera línea, le pongo esto que tiene un aumento de probabilidad de causar incendio con nuestros disparos. Con esta opción de aquí, hacemos que el barco sea un poco más ágil. Esto te aumenta la vida y el daño entrante te lo reduce. O sea que es súper bien. Esto es muy bueno. Y esta opción de aquí, hace que los disparos agrupen muy bien. Aquí, en las habilidades legendarias, le pongo esto. Esto hace que los consumibles se recarguen más rápido. Encima te da una carga más. Y cuando estás cerca de un aliado, hace que se recargue todavía más rápido. Esta opción también es buena. Esto hace, para el control de daños, hace que se recargue más rápido, pero me gusta más el otro. Las inspiraciones, Francesco Mimbeli, para recargar más rápido la munición principal. Porque los cruceros alemanes suelen ser un poco lentos de recarga. Y Kunesov, para aumentar el alcance. Bueno, pues ya tenemos el comandante puesto. Vamos a ver los consumibles que tenemos. Tenemos tres sonar. Estupendísimo. También podemos poner el avión de antiaéreas, pero vamos. Yo prefiero el sonar. Cuatro turbos. Nada más y nada menos. También tenemos la opción de ponerle esto que hace que agrupe un poquito mejor. Que dispare más preciso las secundarias. Pero yo creo que me voy a quedar con el turbo. Esto puede hacer que me libre de alguna. Y tenemos tres recargas de vida. Y además veo que recarga bastante vida. Bien, bien. Me gusta. Me gusta lo que voy viendo. Aquí le vamos a poner una banderita de esta que tengo un montón. Así correrá un poquito más. Vale. Venga. Ha llegado el momento de los módulos. Va. Vamos a por ellos. Primer módulo. Lo normal sería que le pusiera esto a precisión. Sabéis que me gusta mucho en los barcos la precisión. Pero estoy dudando en si potenciar sus secundarias. Es un barco que funciona bien a media y corta distancia por lo que dicen. Entonces con esto tendríamos más precisión general. Pero con este aumentamos el alcance de las secundarias. Y encima mejoramos su dispersión. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es ponerlo a secundaria. Lo voy a poner a secundarias este barco. Voy a hacer la prueba y después si no me funciona pues nada. Lo cambiaremos. Aquí le pondremos el motorcito. Que corra rápido para adelante y para atrás. Aquí, a ver, lo suyo sería... Esto también sería una buena opción, eh. La detectabilidad. Pero bueno, en este barco vamos a ir a distancias más cortas. Así que yo creo que interesa maniobrar mejor el timón. Y aquí viene el módulo clave. El módulo en el que tengo bastantes dudas. Podríamos poner este para hacer recarga de secundarias. Este para el alcance. Y después podríamos poner este para recargar más rápido. Cualquiera de los tres me gustaría. Me gustaría que se pudieran poner los tres, eh. Ojalá, eh. Pero yo creo... La verdad es que creo que le voy a poner esto. Lo voy a hacer a full secundarias. Voy a hacer la prueba a full secundarias. Que yo creo que esto va a ser divertido. Va a ser un barco divertido, yo creo. Venga, pues tenemos ya los módulos puestos. Vamos a ver si no me arrepiento. De cómo los he puesto. Vamos a ver cómo quedan los stats. Vida, 60.630. Nada mal, eh. Reducción de torpedos de 22%. Estupendísimo. Tenemos cuatro torretas de dos cañones de 305 milímetros. Los mismos milímetros que tendríamos en un Odin o en un Brandenburg. Un alcance, bueno, comedido. Ya veis ahí, 16 y pico. Bueno, no está mal. La recarga queda en 17. Me lo esperaba. Sabía que era una recarga larga. Y eso aún teniendo el Minbelli instalado, eh. Ya veis, eh. Tenemos 24% de fuego. También muy bien. Y las secundarias queda 8,2. Vamos, va a estar súper bien. Va a ser divertido, eh. Ya lo veo. Antiaéreas muy buenas. Mucho daño. Maniobrabilidad muy bien. También lo veo. 35 nudos. Veo el radio de círculo. Es un poco excesivo para un crucero. Pero bueno, lo veremos. Sobre la marcha veremos a ver cómo queda. Y ocultamiento, 12,5. Bueno, podría ser un poquito menos. Me gustaría que fueran 11 o así. Pero bueno, ahí se queda. Vamos a ver si está a la altura de sus hermanos. De sus... Bueno, los que tengo aquí. Que tengo el... El Run y tengo el Agir. Pero vamos a hacer la primera partida y a ver qué pasa. Bueno. Pues empieza la partida. Estamos en este mapa que me gusta bastante. Uh, ahí hay Yamato. Hay barcos muy potentes en el equipo contrario. Además tenemos un Kavaros. Tenemos un Kitakaze. Que como los dos vayan juntos nos van a hacer la vida imposible. Al ser la primera partida voy a intentar hacer un poco el loco. A ver cómo queda. Sí, quedaba 8,2 las secundarias. Voy a intentar... Acercarme mucho a los barcos. Voy a probar sobre todo las secundarias. Ya que lo he hecho a full secundarias. Voy a probarlo bastante. Voy a arrimarme bastante a este barco. Al acorazado este. Un Lepanto. Bien. Voy a ir escudándome con el acorazado y con el destructor aliado. Ahí ya tenemos un Giuseppe Verdi. Este pone humo. Voy a aprovecharlo y voy a pegarle al primer disparo. A ver si llego de momento. Falta ahí. Falta un poquito de alcance. Ahí. Ya llego. Le voy a meter las primeras. Le voy a meter con H. Yo creo que este barco... A larga distancia con acorazados no le vamos a hacer mucho daño. Tenemos un calibre pequeñito. Vamos a ir con fuego a larga distancia a acorazados. Con los cruceros sí que me gustaría probar... Hostia, cuidado que ahí tengo... Pues mira, a este... A este hermano del equipo contrario. Voy a intentar meterle ahora con AP. Ya ha cambiado AP. Porque tenía cargado el HE, pero... Me interesa probar las APs. Contra otro cucero. Vamos a ver... Me voy a salir de humo. Me están viendo... Bueno, que no punda el pánico, eh. Venga, despacito. Vamos a ver qué pasa. Me va a disparar. ¿Me dispara Verdi? ¿No? Todavía no. Sí, sí me dispara. Cuidado. Bueno, pues ha aguantado el primer golpecito que me ha dado Verdi. Me voy a acercar más. Quiero que funcionen las secundarias. Voy a probar APs contra... Contra un Verdi angulado. Nada. Ni cosquillas. Ni cosquillas. Lo que os digo. Eh... Con estas AP lo tenemos complicadillo. Si el acorazado va de lado... O a corta distancia, vamos a trabajar. Si no, va a ser muy complicado. Vamos a meterle fuegocito al Verdi. Y me voy a colocar al otro lado de la isla. ¡Ah! Ya funcionan las secundarias. Ya le estamos metiendo secundarias. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ha aparecido por ahí el... El destructor, el Kavarosk. Espero que el otro no esté cerca. Hostia, me va a dar... Ah, no. Estaba disparando al otro. Tenemos el Kavarosk aquí. Vamos a centrar... Vamos a centrar las secundarias en él. ¿No dispara o bien? Ahí. Ahí están las secundarias. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Vamos a meterle ahí... Un leñacillo. Es que el Kavarosk es resistente. O sea, me van a meter los torpedos, coño. Estoy demasiado cerca. Voy a moverme de una manera errática para que no me los coloque bien. Ahí van las secundarias. Hostia, qué bien. Es curioso, ¿eh? Con unas secundarias tan buenas en un crucero. Estoy recibiendo leñazos del otro Schroeder. Del Verdi creo que no me puede dar desde este ángulo. A ver si lo mato con secundaria. Bueno, voy a meterle porque sí. Hostia, me lo han robado. Me lo han robado. Bueno, es igual. Pero hemos podido probar las secundarias que eso quería hacer. Cuidado. Me está reando este bien. Giuseppe Verdi está ahí detrás. Hostia, se me esconden los dos. Me vamos a meter ahí. Ah, hostia. Joder. ¿De qué me ha ido, eh? ¿De qué me ha ido? Vale, vamos a meter fuego ahora. Joder, macho. Estoy recibiendo. Pero bueno, no estoy recibiendo un daño excesivo. Vamos a meter APs al Schroeder este. Le voy a intentar... Va a salir por ahí. Vamos a intentar meterle con APs, va. Tengo ganas de hacer alguna ciudadela. Pero es duro, eh. Estoy viendo... Al enfrentarme contra el mismo barco. Estoy viendo que resiste bien también, eh. Veis que le he disparado antes y no le he hecho excesivo daño, eh. Tampoco. Ah, ese disparo no es demasiado bueno. Aún así le hemos quitado algo. Me voy a ir acercando al acorazado. Hostia, lo que pasa es que hemos perdido aquí... Nosotros hemos perdido ya dos destructores. Joder, macho. Es que... Vaya tela, eh. Vaya tela. Hemos perdido dos destructores de tres. Venga, vamos a ver. Ahí está el otro Schroeder. El Schroeder... Ah, no. Este es el mismo cojones. El mismo Schroeder. Estoy ahora entre el Schroeder y el otro. Me angulo de esta manera. Me pongo entre medio de los dos. Para que los dos obtengan rebotes, si cabe. Pero, joder, es que me... Me están arreando bien. Ahora se me esconde ese ahí. Qué bonito sería tener torpedos ahora en esta situación. Vamos a poner vida. Recarga bastante vida. Me gusta eso. A ver ahora si sale ahí. Voy haciendo un montón de defenders, eh. Está capturando el acorazado y yo lo voy metiendo secundarias. A ver ahora. Ahí, 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 ahí. Un poquito más. Vamos a lanzar otra más. Mientras me voy acercando al otro. El otro me va disparando y no... No estoy sufriendo, eh. Estoy haciendo bastante el cabra loca, eh. También os reconozco que estoy jugando muy... En plan loco, eh. Pero bueno. Estamos probando el barco y... Hay que probarlo al límite. A ver ahora, coño, no va a caer este. Todavía no. Joder. A ver ahora. Y la secundaria va trabajando. La secundaria está haciendo el trabajo por delante. Y yo... En el lateral dándole al Schroeder este, al Schroeder... No sé cuál será su nombre auténtico. Ahí, coño. Ya ha costado, ya. Bueno, pues venga. Ahora el objetivo es el... ¡Hostia! Me venían ahí unos disparos que había lanzado antes de morir. Bueno, el objetivo es Giuseppe Verdi. Pero vamos a ver si no palmo antes. Voy marcha atrás, pero voy a meterle ahora para adelante. Va. Vamos a ir... Vamos a ir a por todas. Él ya está empezando a tirar también sus secundarias. Con su SAP. Pero vamos a ver el duelo de secundarias. Vamos a ver cómo resiste mi barco los golpes de este. ¡Uh! Madre mía. Voy a morir, pero bueno. Vamos a intentar sacar el máximo de daños posible. Desde luego. Defensas estoy sacando un montón. Me he quedado más solo que la una en esta zona. Así que no me queda otra. Tengo que ir a por todas. Tengo difícil escapatoria. No tengo ningún sitio donde poder ocultarme. No tengo ningún compañero cerca. O sea, joder. Todo pinta. Todo pinta. Bastante mal. ¿Veis? Aquí. Unos torpeditos que bien me irían. Vamos a lanzarle. A la parte de atrás. Ahí está. Qué lastimita. Qué lastimita. En las secundarias, eh. Qué gustazos secundarias. Bueno. Y le vamos haciendo daño. ¿Veis? A esta distancia sí. Estamos cerca. Le vamos dañando. Hostia, pues igual. No, no. Me va a matar antes, yo creo. ¡Oh! Me he quedado a tres. Hostia. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues ahí está. Hostia, pero va contando el daño. Lo he incendiado. Está incendiado con la secundaria. Es que el... Cuando aumentamos... Con el comandante este, cuando aumentamos la posibilidad de incendio, no solo es para la munición principal. También para las secundarias. Es decir, las secundarias las convertimos en bastante más terroríficas. Mira, va sumando, eh. 121.000. Va sumando ahí. Claro, no veo el barco porque está oculto. Están mis compañeros en el quinto carajo. Vamos a perder la partida, yo creo, eh. Tres contra tres. Da la cosa bastante complicadilla. Tenemos una zona solo. Ellos están... ¡Oh! ¡Oh! Hostia. Pues cayó. 124.000 de daño. Joder, pues ha estado muy bien, eh. Ha estado muy bien. A ver cómo queda aquí el tema. Lo que pasa es que ahora todavía queda mucha batalla. No sé si... No sé qué va a pasar aquí. Bueno, aprovecho para... Para deciros en estos momentos de los vídeos. Aprovecho para deciros que os suscribáis al canal si os gusta este contenido. Porque... Ya sabéis que cuelgo cada semana alguna cosita de Wall of Warships Legends. Además, eh... Yo creo que si os suscribís... No os vais a perder ninguno de estos vídeos. Yo creo que esto lo vamos... Esto después lo editaré, yo creo, porque... Para poner aquí todo el final de partida, el llamado este... Uh... Esto está mal, eh. Esto va a acabar mal. 346 minutos más tarde. Qué bonito duelo entre dos cruceros. Nuestro Alaska tiene acorralado al Worcester. Venga, va. Que te queda poquito ahí. Cuidado, cuidado. Venga. Suéltala. Ahí, 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 ahí. Bien. Buenísima. Bueno, pues al final se ganó una partida... Que pensaba que íbamos a perder. Han trabajado muy bien los compañeros. Y bueno, ha sido una primera partida exitosa. A pesar de que no ha sido muy, muy, muy espectacular. Bueno, ahí lo tenemos. 124.000 de daño. Y un par de kills. Lo que sí que hemos hecho. Un montón de incendios. Un montón de defendeds. El pobre barco acorazado ese iba capturando yo. Le iba dando con las secundarias. Y hay un montón de secundarias. Me gusta la configuración a full secundarias, eh. Me ha gustado. Pensad que este barco de serie tiene una dispersión. Un sigma. Coño, he quedado primero incluso. Tiene un sigma de 2.05. Que eso significa que dispara muy preciso. Así que sacrificar el primer módulo para ponerle la secundaria está plenamente justificado. Os recomiendo que compréis este barco si estáis a tiempo todavía. Porque la verdad es que me ha gustado mucho, eh. Me ha gustado. Creo que va a ser un barco muy interesante a pesar de que no tiene torpedos. Eso es lo que... El punto negativo quizás. Es un barco que lo he notado muy resistente de la zona frontal. Y es un barco que creo que hay que jugarlo así. Zonas medias, zonas cortas y siempre con apoyo de fuego aliado. Y entonces se va a sentir más cómodo este barco. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en otras comandantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!